Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Vamos a continuar reaccionando a esta serie de combates que son espectaculares, pero antes de nada dejadme deciros una cosa, y es que han habido noticias. Mañana hay un tráiler al cual reaccionaremos, mañana por la noche, porque me... no sé, subo los vídeos más por la noche porque me gusta más, ¿no? Reaccionaremos al tráiler de todos los personajes que van a sacar Bandai Namco, todo el roster completo, mañana se revela, pero en Twitter, por eso es importante que me sigáis en las redes sociales porque os enteráis de noticias que todavía no hemos subido aquí en el canal, en Twitter os voy a enseñar un tip bastante bueno y que la gente le está dando mucho al botón de like, por eso es importante compañero que si me sigues en el canal, me sigas en Twitter también para enterarte de todas las novedades de Dragon Ball Sparking Zero. Hemos subido hoy una noticia donde han filtrado la tienda, se ve un poquito borroso, pero la tienda de personajes en el juego, donde vas a poder comprar por 120.000 zenys a Goku Ultra Instinto, tenemos a Goku GT, Goku Niño, Mejin Vegeta, Cell Jr., Mecha Freezer, Videl, Gogeta de Dragon Ball Z, ¿vale? Y luego arriba tenemos lo que viene siendo las categorías, vamos a poder comprar personajes, vamos a poder comprar música, entiendo, vamos a poder comprar habilidades. Me habéis pasado la imagen en HD, la vamos a poner aquí para que se un poquito más nítida. Vamos a poder comprar, pues como ya digo, atuendos, personajes, habilidades, música, frases... Va a ser bastante completa la tienda de Dragon Ball Sparking Zero. Hemos subido esto en Twitter y aparte hemos subido las noticias, las scans oficiales de la V-Jam, donde aquí están los atuendos personalizados para tus personajes, que están bastante bien y son bastante épicos. Aquí tenemos un paso por las batallas de monos gigantes, Yajiro Bai, Freezer contra Nail, los controles abajo de Dragon Ball, las fusiones, los modos 5 vs 5 arriba a la derecha, luego aquí tenemos un poquito el contenido de historia, el modo batalla personalizado, la tienda con los tenis y los personajes, cómo obtener zenys, el modo historia... Está muy bien. Y aquí tenemos un poquito los torneos, tenemos los tres tenkaechis abajo, que podrían remasterizarlos y demás, y esta información la hemos subido a nuestro canal de Twitter, que lo tenéis en la descripción, y que es un canal donde os subo noticias de Dragon Ball Sparking Zero y que os están gustando. A mí lo de las compras de los personajes me ha gustado bastante, me ha parecido bastante interesante, me ha parecido bastante épico, y qué queréis que os diga, me ha parecido que sinceramente le dan un aliciente muy bueno al juego, el hecho de poder comprar personajes sin necesidad de pagar ni nada, me parece bastante interesante. ¿Qué os parece si reaccionamos a la siguiente batalla que tenemos aquí en Dragon Ball Sparking Zero, que es Goku Super Saiyan Blue, que se ve muy bien contra Broly en Planeta Namek destruido? Bueno, este Goku nos recuerda al del teaser de Dragon Ball Sparking Zero, que se ve muy bien, por cierto, se ve espectacular. Vamos a ver cómo es este combate. Y luego tenemos a Broly, ¿vale? De Dragon Ball Super Super Hero, que está un poquito enfadado, ¿no? Por así decirlo. Está un poquito enfadado. Tranquilo, Broly, no te enfades. Vamos a ver el combate, que yo creo que pinta bastante bien. Vale, le hace un combo hacia el fondo. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la aura de Broly es espectacular, en color verde, ¿eh? La aura de Broly... Y además que se nota que Broly es más grande que Goku. Me gusta el tema de las alturas, que lo hayan respetado. Estoy intentando romper la resistencia, pero no puede. Estoy intentando romper la resistencia a Broly, pero Goku no puede. Vamos a ver si lanzan alguna habilidad. Cómo mola la lava del planeta de Freezer, ¿eh? Vamos allá, golpes. Pues le está quitando... Le ha quitado bastante... Le ha quitado bastante Goku a Broly, ¿eh? No pensaba que le iba a quitar tanto y ni siquiera le ha pegado, digásemos, muy fuerte, ¿no? No le ha pegado excesivamente fuerte, con lo cual... Vale, he cambiado al Android de 17 de Dragon Ball Super. Esa aura de Goku espectacular. Quitan bastante, ¿eh? No sé si se puede ajustar la vida. Cómo ha esquivado a Goku, ¿eh? Vale, el Kaioken... ¿Le quita vida? No. No le quita vida, ¿eh, el Kaioken? En el server sí. Te va quitando estamina. Aquí me he dado cuenta de que no, ¿eh? De que no le quita absolutamente nada. Pues está muy bien eso, ¿eh? Y el aura del Kaioken también está muy guapa. Creo que no había visto ningún tráiler con el aura del Kaioken. Está muy guapa, está muy bien. Está muy bien, ¿eh, gente? A ver... ¡Uf! El androide. ¿No tiene ningún finisher Goku? Mira, le ha roto la ropa. Le ha roto la ropa pero no le hace habilidad. A lo mejor está intentando hacerle un combo o algo. Vale, combo de persecución. No sé, ¿eh? A lo mejor está intentando hacerle un combo... Quiero ver si lanza alguna habilidad buena. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí va! Lo mata. Deleteado. Deleteado. Broly, ven. Deleteadísimo, ¿eh, gente? Vale, ya lo ha pillado, creo, ¿eh, a Broly? ¡Eh, Vegetta Super Saiyan Blue! ¡Eh, God! Lo ha pillado. Pero a Broly no... ¿Ha recuperado vida a Broly? ¿Puede ser que haya recuperado vida? Ha querido reconstruir la batalla de Goku y... y Vegetta contra Broly. La ha querido reconstruir... simular, ¿no? Por así decirlo. A ver si tira una habilidad con Vegetta Super Saiyan God, que estaría muy bien verla. Ver una habilidad con Vegetta Super Saiyan God estaría muy bien. No le he dado. No le he dado, ¿eh, gente? Ojo, cuidado. Los combates son... Son épicos, ¿eh? Son bastante épicos, gente, los combates. Los golpes es frenético. Es un gameplay lento porque no tienen... Son personajes que no tienen mucha velocidad. Sobre todo Broly, ¿no? Pero le está dando fuerte ahora a Vegetta, ¿eh? Le está pegando fuerte. Ha cambiado a Freezer. Todavía le queda a Freezer. Recordamos que este jugador, que está presentando la demo, los combates no los gana, sino que le mete timeout, ¿vale? O sea, los gana por timeout, no por KO. Aunque va muy fuerte pegando a... Pegando a Freezer va muy fuerte. Vale, ya veremos. ¡Uf! La ha hecho pupita, ¿eh? Vale, me ha gustado muchísimo esa habilidad, ¿eh? Me ha gustado muchísimo esa habilidad, gente, os lo digo. Vale. Estoy alucinando viendo el gameplay, ¿eh, gente? Estoy alucinando. Hazle un combo. Ahí está. ¡Super Singa! Lo ha fallado. Lo ha fallado. Ocho, siete, seis... Bueno, yo creo que gana él, ¿no? Es por timeout. Él va a ganar por timeout. Él va a ganar por timeout. O sea... Eh, Vegetta, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, gente, pues un gameplay más, ¿no? Un gameplay más de este maravilloso juego que estamos ya 18 y queda nada para que salga. Lo vamos a disfrutar aquí en el canal. Muy importante que os suscribáis y que activéis la campanita, porque en la salida del juego vamos a hacer eventos en directo, vamos a estar jugando con todos vosotros. Os vamos a subir trucos, os vamos a subir tutoriales, os lo vamos a subir todo. Y es muy importante que estéis suscritos a este canal y activéis la campanita, porque vamos a sortear un Sparking Zero y vais a poder ganarlo. En Twitter, como os he mencionado en este vídeo, vais a encontrar un montón de tips y de noticias filtradas de Dragon Ball Sparking Zero. Mañana por la noche reaccionaremos a este fantástico trailer de Dragon Ball Sparking Zero que va a lanzarse a las 4 de la tarde, que se va a anunciar en primicia. Vamos a reaccionar, vamos a ver si es verdad lo que habían filtrado y lo vamos a poder disfrutar. Canal secundario oficial, que ahora por el tema del Sparking está parado, pero seguimos subiendo vídeos y haciendo directos, lo tenéis en la descripción. Instagram, seguidme en Instagram porque estoy entrenando como un Saiyan en el gimnasio y quiero que lo veáis, lo tenéis también en Instagram abajo. Y os voy a pedir un pequeño favor, tengo un amigo con el cual voy a empezar esta aventura del Sparking Zero. Lo vamos a empezar juntos, como un equipo, vamos a hacer un equipo rollo Rubius y Mangel, ¿vale? Se llama DBZ Valde. En la pestaña de comunidad, si vais al canal de la pestaña de comunidad, he puesto algunos vídeos suyos que están reaccionando también a algunos gameplays del Sparking Zero. Podéis ir a verlo, podéis ver sus vídeos, podéis suscribiros a ver si llega a la meta de los 500 subs antes de que salga el Sparking Zero y sortearemos otro Dragon Ball Sparking Zero para todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!